Hola amigos de Punto Esportes, un gusto y un placer saludarles como siempre en un día especialmente complicado por el tema de Miguel Calero. Resulta que bueno pues ustedes saben ha sido ya presentado con muerte cerebral el gran arquero colombiano con enormes éxitos en el Pachuca seleccionado de su país y bueno Miguel Calero que a mí en lo personal me deja una anécdota muy bonita porque estábamos en el estadio 3 de marzo al final de un partido entre Pachuca y Los Tecos y bueno pues me acerqué a pedir una entrevista y Miguel se voltó y en ese entonces yo traía el pelo bastante largo y me dice mira me va a entrevistar Rafa Medina así era Miguel Calero siempre bromista nunca insultante nunca grosero le ponía así picante picante al fútbol con algunas actitudes dentro de la cancha que hacían enardecer a las por los rivales pero nunca fue insultante repito me parece que Miguel Calero ha tenido extraordinarios momentos en el fútbol que son dignos de recordar hoy que la situación es complicada y sin quererme adelantar quiero por supuesto recordar un momento de Miguel Calero en su carrera y no precisamente con el Pachuca sino con la selección colombiana un momento que para mí debió darle la vuelta al mundo por el acierto de Miguel Calero en un tercer penal en donde atajó a un mismo jugador sí me refiero a aquella Copa América de 1999 cuando Colombia enfrentó a Argentina en la fase de grupos en la ciudad de Luque ahí fue donde Miguel Calero no solamente detuvo el penal y le rompió el corazón a Martín Palermo a millones de argentinos sino además le rompió el corazón a los hijos y es que bueno rompió una promesa más que el corazón una promesa porque me imagino que el hijo después estuvo muy contento de ver a Miguel Calero detenerle el tercer penal a Martín Palermo en una noche trágica para el delantero argentino en esa ocasión el hijo de Miguel Calero le pidió la playera de Palermo y Miguel le dijo que bueno si le metía un gol Martín le iba a pedir su casaca número 9 de la celeste no cualquier cosa y bueno resultó que no sólo no pudo pedirle la playera sino que además lo hundió con este tercer penal atajado que estamos viendo precisamente ahora yo creo que simple y sencillamente se debió destacar también la actuación de Miguel Calero en esa noche allá en que vamos a ver este vídeo de la televisión colombiana que nos presenta ese momento con el cual yo me quiero quedar de Miguel Calero para la posteridad es Miguel Calero yo soy Gustavo Damián Palacios y no olviden visitar nuestro blog que es punto sport punto tumblr punto com así que los esperamos ahí en tumblr a través de punto sport tenemos más información hasta la próxima amigos antes de comenzar el partido ya Martín Palermo se había colocado en el camino de Miguel Calero desde Medellín había recibido una petición de su primogénito que si Palermo me hacía gol le pidiera la camiseta después Calero literalmente se lo encontró frente a frente tres penas máximas para las que ya se había preparado ya había hablado con Jorge le pregunté Jorge Martín normalmente es donde le pega el balón me dijo siempre para cruzado conciencialmente hubo penal y así como se lo habían advertido llegaron los tres cobros que para fortuna suya y desdicha ajena se fueron desviados mientras la cara del goleador se iba llenando de amargura pero Palermo no fue el único perdedor de la noche en Colombia el sueño del hincha número uno de Miguel se había derrumbado por culpa de su propio padre me dijo no, me dijo no papi ni modo de pela que no sea Palermo porque el primo la cambió con Jorge y segundo seguro que estaba muy triste Martín pero después tengo la oportunidad de conseguirla se la voy a ayudar me dijo